Nunca te ven con el pueblo Delincuente de la comunicación Perverso Él no llega perverso Un perversito Iván Ruiz Se me quetece, vino hoy a hacerle una encerrona Porque hasta En el día de hoy Yo no sé Mañana, pasado el día de las elecciones En el día de hoy Los números no le dan a Luis Y él como es una bocina Del PRM, del gobierno Arrancó para Santiago Dizque a una vaina de un monoriel Que llegaron Las cabinas Pero estamos a dos años de que terminen Para poner las cabinas Están haciendo hoyos en la carrera Le preguntaba a un ingeniero Y me dijo, no, como dos años, dos años y medio Pero este viene Pero este enano mental Viene a Santiago, a eso Y amarra Para hacerle una encerrona A Víctor Fadul Porque él es especialista en eso Él le quiso hacer esa encerrona A Johnny Ventura Lo recuerdo En el 2000 En el 20 Cuando las elecciones municipales En la capital Y Johnny Ventura No fue tampoco Pero vamos a hacerle este historial Esta pequeña historia De este vergante De este delincuente De la comunicación De Iván Ruiz Vamos a hacer una secuencia Vamos a ver Este video Cuando él quería Que una muchacha que trabaja ¿Cómo se llama la vegana? Maciel Maciel Él quería pullar con Maciel Obligado Caramba ¿Cómo es que era lo que quería? Pullarla Ay Y entonces la tenía sediada En los camerinos Donde quiera Maciel Taveras Maciel La actriz Oye Ella un día Quería enviarle un saludo Al novio En el programa Y él fue y se le sentó al lado Y la bloqueó Y le hizo el lío de su vida El de la vida de él El lío de él Porque es un enfermo Un enfermo Un maniático Un enfermo Pero si es maniático Que él Él se deja a la esposa Y es ahora Que es el esposo De la secretaria Cuando tú dejas a tu esposa Que pullaba en la oficina En la oficina Ay Cuando tú dejas a tu esposa Por la secretaria Que tú eres Un maniático Un perversito Salía de su casa Terminando De tener Relaciones con la mujer Para ir en la oficina Agarrar a la secretaria Esa es la esposa De él ahora La secretaria Ay mi madre Vamos a ver esto De Maciel Con él En el show del mediodía Vamos a ver ese video Señor director Yo diría Yo diría Que deberían tratar De coger rating Con otra cosa No con Mamá Óyeme bien Óyeme bien Óyeme bien Ya Óyeme bien Cierren eso Óyeme Óyeme Tranquila No necesitamos ningún recurso Para conseguir rating Pues entonces Demostrémoslo Vamos tratando de bajarlo un poquito Usted se adapta o se va No pero Pero espérate Espérate Vamos a seguir con el programa Espérate Vamos Espérate Iván por favor Óyeme Esas no son formas Esta es la telerealidad Desde ahorita Mira yo Las cosas las planteo clara Iván El país te está mirando Me importa un coño el país Óyeme bien Las cosas se hacen bien o no se hacen Pero tú no hablabas así antes Bien Vamos Tú no hablabas así antes Y yo me voy aquí cuando el tiempo llegue Pero bueno Este productor está ¿Ustedes oyeron ese En vez que trefe? Sí ¿Tú te adaptas o te vas? ¿Tú sabes lo que adaptas? Ay si fuera a mí ¿Tú sabes lo que adaptarse? ¿No verdad? Tú te adaptas Tú te adaptas Te adaptas Te adaptas Sí Y dijo Me importa un coño el país Ay que fuera a mí Ese es el baboso Que después tú lo ves Hablando de cosas Roberto estaba acosando Esa muchacha A Maciel Tabelas Ay porque ella se fue Él la estaba acosando Pero que ella se fue por eso En los camerinos la tenía cansada Ella tenía que encerrarse en los camerinos Oye Llegaba temprano Y tenía que encerrarse Dice Dice Al aire Es un programa de televisión Al aire Usted se adapta o se va Oye que forma Adaptarse Y ella le dice Y ella le dice Que el país está viendo el programa Me importa un coño el país Oye que mojoncito Ese no es que sale a veces a hablar Que hay que Hay que defender el país Lo que tenía que en Santiago Cuando Le buscaba Cuando el amigo de nosotros Le buscó Cuando el ilegal Le buscó dos muchachas Y la cubrió Le dio un cheque sin fondo ¿Qué? Le buscó dos muchachas Para que salieran él Y en librito Y le dio un cheque sin fondo Y salió de madrugada Y salieron Y hubo que salir con él de madrugada Las dos muchachas Para un punto de droga Para la joya Ay Dios mío Vamos a ver lo que dice Vamos a poner primero De los compañeros de él Sí Primero pusimos ¿Cómo se llama la tabera? Maciel Tabera Maciel Tabera Vamos a ver qué dice Un compañero de él también Abigail Soto De él Vamos a poner la gente de él primero Luna TV Con el pueblo Saben que todo se graba Y el sol en la mañana Me mandan un audio Donde mi amigo Mi amigo Iván Ruiz Se refiere a Mi salida del show del mediodía Yo pensé que Iván Podía hacer esto A través del show del mediodía Porque ahí era que yo estaba Y es el escenario normal Para él contestarle A todo el que le estaba preguntando Pero él lo hizo A través de El programa de radio Que tiene aquí En emisoras de Teleradio América Parece que eso estaba Pues Producido Y aclaró La situación De mi salida Desde su punto de vista Dijo Que Entre las cosas Que dijo ¿Verdad? Habló muy bien En términos personales Y habló de que Él No toleraba Que se dieran Informaciones Sin sustentar Eso me sorprendió Porque en todos los años Que estuve en color visión En el show del mediodía Nunca Nunca Fue Una persona A desmentir Información Que yo diera Habló de la publicidad Porque todo el mundo Sabe que yo dije Que lo que los canales De televisión Estaban haciendo Y los productores Particulares Con la publicidad Era un crimen De lesa Humanidad Y lo he reiterado Aquí Entonces yo hablé De color visión Es verdad De la cantidad De millones De pesos Que le dieron A una serie De canales De televisión Y donde estaba Color visión Y donde estaban Los productores Y él decía Que yo no tenía No, yo tenía La sustentación Lo que pasa Que en el mismo canal Yo no tenía Por qué abundar Porque también Era indelicado Pero él me retó A que lo dijera Y yo lo dije Pero esta fue Una publicación Que salió En un periódico De circulación nacional Como Diario Libre Donde ahí salió Lo que se le dio A los canales De televisión Y yo nunca He entendido Porque lo he dicho Que es un crimen Y que si Es una estafa El Estado Que a un canal De televisión Que tiene una hora En 100 mil pesos Se la paguen A millón y medio Oiga bien Una hora Que un canal De televisión Vende en 100 mil pesos Que se la paguen En un millón y medio Canales que venden Una hora En 60 mil pesos Se la pagaron A un millón 600 mil Eso fue lo que hizo Iván Ruiz Negocios Delincuente De la comunicación Entonces Con lo que a nosotros Nos concierne Con la encerrona Que le quiso hacer A Víctor Fadul Yo quiero que tú Explique el proceso Mira Ellos tienen Un programa especial Desde Santiago Que le dieron Un dinero A Iván Ruiz Para que viniera A los pies Del monumento A montar El show del mediodía Hoy Para hacer un show Con los vagones Del monoriel Que llegaban A Santiago Desde el muelle De Punta Caucedo Hicieron un aparataje Paralizaron el tránsito En la autopista Duarte Todo un aparataje Y lo llevaron A Santiago Este El vino A grabar Y a transmitir Todo eso Se inventó Un programa Inteligente Oye Maquiavélico 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 Dice Vamos a inventar Un programa rápido Una producción rápida Con Vítico Fadul Para que venga A hablar Sobre su candidatura Pero le tenía Ulises Rodríguez Que es un empleado Del gobierno Al igual que él Porque él es un empleado Del gobierno Para hacerle una encerrona Él es el director De Radio Televisión Dominicana Así es Es un empleado Del gobierno Quiere hacerle una encerrona A Vítico Vítico lo llama Temprano Y le dice Iván Hoy Yo tengo Una reunión Con el presidente Del partido Con Danilo Medina Y todas Las autoridades Del PLD Incluyendo Al candidato Presidencial Abel Martínez Y que pasa No puedo ir Y tu sabes Lo que el hizo Busco una foto Y dijo Que Vítico Estaba en un almuerzo Con Danilo No en una reunión Política De estrategia Pero que él le dijo Pero que él le dijo Que no podía ir Pero aunque fuese Aunque fuese un té Escúcheme bien Un té Es de la candidatura Que estamos hablando Y él está teniendo Las figuras más importantes De su partido Dándole apoyo O sea no tiene nada que ver Que fuese un té Que estuvieran tomándose Pero aparte de eso Es que le ha dicho Que él no puede ir Y hay que ir obligado Al programa de él Y quien es él Le montó Hermano mío Un discurso Y le dijo Irresponsable Y de todo Pero tú sabes Con quién hay Con Ulisse Con Ulisse Rodríguez Bandido Estimado Iván Pero vamos a poner el video Vamos a ver Si está listo el video De dónde estaba Víctor Fanul Porque aquí No improvisamos Aquí no venimos A engañar a la gente Aquí no venimos A hablar plume burro Aquí decimos Las cosas como son Tal cual son Están en contra De nuestros intereses De quien sea Nosotros hacemos comunicación Y no Y no Nos ponemos A estar Apañando Está ahí Lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Cuando él quería Las próximas elecciones A la sindicatura A la sindicatura El mejor En primer lugar Es un joven Bien formado Que es fundamental Fundamental En una campaña electoral Y en segundo lugar No tiene cola No ha sido apoyado Por sectores Ocuro Nunca Entonces Si nosotros Ganamos con Víctor Vieron Amigos televidentes Donde estaba Víctor Fadul Donde le dijo Al coprófago De Iván Ruiz Ah pues le digo La palabra como es Por eso es que Tú estás muy fino No te entiendo Cuando yo le digo Al come mierda Entonces tú dices Que no lo digas Hoy no estoy en esa Ah ok Hoy no estoy en esa Entonces miraron Donde estaba Vítico Él quería Ese estúpido Él quería Que Vítico Saliera corriendo De la capital En un encuentro Al más alto nivel De los dirigentes Del PLD Para venir A una encerrona A la vaina De la A una encerrona Con Ulises Ahí en el parqueo Con un cuestionario Porque el primero Le dijo Que Lo invitó A una entrevista Y después Era un careo Un careo Un debate Era un debate Después Él quería hacer un debate Sin avisarle Y el otro Y el candidato De él Ulises Rodríguez Con el cuestionario De la vaina Tira pa'lante Estimado Iván Qué delincuente Querido Iván Ella lo va a llevar suave Mire No importa Que usted armen Uno mil debates No importa Que usted le dé el chivo A Ulises Yo estoy segura Que ni con el chivo Lo va a hacer bien Y como él no lo va a hacer bien Con el chivo Y como Santiago Un pueblo privón Y como Santiago Busca gente Que los represente De verdad Ustedes pueden gastar Todo lo que gasten Es más Usted puede hacer Un programa diario Aquí A favor de Ulises Rodríguez Y como quiera No va para ningún lado Porque Ulises No va a ganar Ustedes quieren ver Si él vino a Santiago A armar esa vaina Porque es un buca vida Ese tipo Donde él Me lo dice Donde él ve Donde él huele Que se puede ganar Un dinerito Pero la secretaria Pero no haga así Que se confunde Pero oye Pero óyeme Óyeme De confunde No que es así Óyeme 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 Señor La secretaria De él Ahora Su esposa Su mujer Me tenía Hasta la coronilla ¿En qué? Que yo le Que yo le consiguiera Doscientos mil pesos ¿Para qué? Para hacer un énfasis A Julio César Valentín ¿Cómo? Quería doscientos mil Ah pues yo no sabía Ese dato Doscientos mil Que me desmienta Un programa especial De eso que él hace De el énfasis El programa de los sábados Pagan ahí por eso Me llamó quinientas mil veces Y yo para quitarme La de encima Le mandé el teléfono De Julio César Y me llamó Julio César Hermano mío Suelta eso Hermano mío ¿Qué es lo que te ha hecho? Suelta esa Doscientos mil quería Por un énfasis Y puso a la secretaria No sé si la secretaria Porque ahora di que Es la esposa Hasta aquí me puso llamándome Yo no me Yo no me involucro En esa vaina Desde que ese tipo Me habló de dinero Raudo y veloz Con luitre en la llanura Yo no tengo cola Borrado con cica de gato Yo no tengo cola En esa vaina En la comunicación Nadie se atreve A señalarme a mí En nada De búsqueda Está loco Búsqueda Yo me gano mi dinero Honesta Y honradamente Doscientos mil quería Para hacerle un énfasis En la pasada campaña A Julio César Valentín Y me jartó la secretaria Y yo le pasé el teléfono De Valentín Esa mierda es Iván Ruiz No salió el de Valentín Nunca Ay Valentín Ay doscientos Ay que programa El diablo este Dice doscientos mil Una vaina a los sábados Cuenta loco Ay ya lo saben Vamos a la pausa Ay espérate Cusenme 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 Que vaya a la vega Hacer un debate O una entrevista Que vaya a Moca Que vaya a Higüey Que vaya a San Juan Que vaya a Valverde A Dajabón Que vaya a Dajabón No A Santiago Porque están feos aquí Porque están feos Porque el objetivo es Que gane Ulises Para darle el metamensaje De que vencieron a Abel Que ya le dieron el primer fundazo A Abel Martínez Eso es verdad Y entonces el objetivo es Entre Seja y Seja Que lo tienen Entonces el bajó a eso Mandaron los furgones Eso Que lo van a poner Dentro de dos años Y cuidado Y cuidado Es que van a poner eso Si esos furgones Si ahorita se maltratan con el sol Si el monorreal va a comenzar a funcionar Dentro de más de dos años Para que los furgones Para que el show que hicieron hoy Para que Llegaron los furgones Y Dos años y medio Y todavía en la carrera A guardarlo ahí Y todavía A coger polvo Todavía en la carrera Están haciendo columnas Adiós pero yo vivo en la carrera Todavía Yo vivo Vivo Pero yo Este canal está en la carrera Y yo vivo ahí en la carrera Y yo vivo ahí Entre la Sánchez y Mella Al lado del Trapiche Licor Store vivo yo Tú tienes la bebida cuarta Estoy jardo de decírtelo Estoy jardo de decírtelo Carlito llévatelo Volvemos a ahora Y volvemos Luna TV Con el pueblo De Luna TV